FGLK 017 Me jato los buenos de los malos Momentos pasajeros que una salida nos encontramos Pero vamos pa' delante y avanzamos Con los mismos perros con los que empezamos A pesar de tantas huejas Rescato las cosas buenas Con una sonrisa de oreja a oreja Rescato a los hermanos que están en la mala y en la buena Música en la vereda, chequea como suena Ahogando mis penas con una chela Hueja mía, si soy cogemio Con mi gremio le ponemos empeño Pa' cumplir nuestros sueños Mando pa' afuera los diseñeros Pueden pasar los años Pero sigo con este sonido noventero Sin ceder a lo comercial Sin necesidad de alardear Callas esa boca si se va a cuentear Cuantos dijeron ser verdaderos Cuantos de ellos fueron Los que a la cara me mintieron Mordieron las manos que les dio de comer Pero hoy en día nadie se salva de caer Yo también He cometido errores y lo tengo que reconocer No soy un santo y tampoco lo trato de ser Saca cuenta y date cuenta con cuanto cuentas Te digo la pulenta Muchos aparentan Son doble cara y van donde el sol calienta Le funo a la fiesta Cuando este gente se manifiesta Le funo a la fiesta Cuando este gente se manifiesta Ahora sí, hermano mío Se fue GLK